Que contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería no me entrevé a decir No te vayas por Dios quédate por favor Me dije al oído me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche y tomando Con ti el café de las mañanas despertar Y a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu cara y la sorriente Que no sepa, ríjate que te quiero, no me quiero Y pensar en el pasado y el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si yo soy el primer, o el último en tu lista Que se quede que se muera a primera vista Dígame, pasado pasado girl Nunca puedo volvete a ver, pero no me quiero